Nosotros vamos a tener un adelanto de la presentación oficial de Nómade, el próximo sábado 2 de septiembre a las 21.30 en el Tabaré, ¿no es así? Exactamente, sí, exactamente. En el Bar Tabaré, este sábado próximo, el 2 de septiembre, a las 9.30. Hay que, bueno, reservar rápido porque ellos están yendo a sus últimos lugares. Y bueno, es el lanzamiento oficial exactamente de Nómade. Muy bien, vamos a tener una muestra porque nos mandaron a una integrante del grupo. Exactamente, le mando un beso grande a mis dos compañeros, Martín Mieres y Gabriel Chiesa, que fue padre ayer, por eso no pudo estar ahí acá. Y bueno, Martín, por unos temas laborales, así que hoy estoy en representación de la banda. Muy bien, Noelia, entonces en el cierre Nómade, presentación el próximo sábado 2, allí en el Tabaré. Nos reencontramos mañana, ¿ne parece? Sí, señor. Escuchemos a la niña. Bien. Noelia, 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 noelia. Noelia, 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 noelia Oh, tell me I've been lost on you It's just that you could cut me loose After everything I lost on you Is it lost on you? I wish I could see the machinations I understand the tell of expectation in your mind Hold like you've never lost your patience Tell me that you love me more than hate me all the time And you're still mine It's more than if you're going, it's just going down All I ever wanted was you I'll never get to heaven Cause I don't know how Let your eyes out last All I do It's only things I lost on you Oh, tell me I've been lost on you Oh, just that you could cut me loose Oh, after everything I lost on you Is that lust on you Is that lust on you Baby is that lust on you 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 Is a lust on you Is a lust on you